Buenas a todos y bienvenidos a la nueva receta de Cooking. Hoy os vamos a preparar este riquísimo pollo en la naranja al estilo asiático, una receta que tendréis lista en media hora. Si queréis aprender a hacerla, seguid viendo este vídeo. ¡Hola Juanan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Dos pechugas de pollo, 200 mililitros de zumo de naranja, dos cucharaditas de salsa de soja y dos cucharaditas de miel, una cucharadita de ajo en polvo, unas bolitas de pimienta y un poquito de guindilla picada, una cebolla pequeña que ya hemos cortado en juliana, una cucharadita de leirne de maíz, tres cucharadas de aceite y una de vinagre de arroz y un poquito de sal. Para comenzar vamos a cortar la pechuga a daditos. Para ello la cortamos primero a láminas y luego ya a daditos. Para la salsa pondremos en un bol unos gallitos de pimienta y los machacaremos un poquito. Y añadiremos el resto de las especias, es decir, la guindilla picada, un poquito de sal, una cucharadita de ajo en polvo, añadiremos también la miel, la salsa de soja, el zumo de naranja y por último una cucharadita de maicena, guarina de maíz. Y mezclaremos bien. Ya tenemos una sartén caliente al fuego, pondremos el aceite y sofreiremos un poquito la cebolla hasta que esté doradita. Para que se sofrea más rápido añadiremos un poquito de sal. Una vez que tenemos ya la cebolla doradita añadiremos el pollo. Y sofreiremos un par de minutos hasta que esté dorado. Una vez que tengamos el pollo medio cocinado añadiremos el vinagre y la mezcla de líquidos y especias que habíamos hecho antes. Mezclaremos un poquito dejaremos cocer unos 10 minutos hasta que la cebolla se espesó un poquito y el pollo esté hecho. Y así es como queda nuestro pollo a la naranja al estilo asiático. Esperamos que os haya gustado esta receta. Debajo del vídeo vais a tener nuestras redes sociales por donde podéis estar atentos a las novedades tanto de este canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo dadle al dedito para arriba comentarnos que os ha parecido esta receta. También podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.